muy buenas chicos y chicas que tal estáis os traigo otro nuevo vídeo de destiny para el canal y esta vez os traigo la ejecución de orix por fin lo tumbamos hemos estado a punto 4 o 5 veces prácticamente a dos tiros y bueno siempre pasa cualquier historia sabéis que siempre en la red tiene que si las que si busques y una cosa que si otra pues siempre se queda uno al final pero bueno esta es la ronda buena en esta en esta ronda lo tumbamos lo matamos y quiero aprovechar para darle las gracias a tommy en el 26 como sabéis mi mano derecha siempre estamos jugando junto a style predator otro gran amigo otro gran compañero de juego a el gas a iber eduardo y aquí los gracias a ellos hemos hemos completado esta raya esta parte final con con éxito la verdad es que son grandísimos jugadores son grandísimos compañeros y de aquí digamos que le quiero dar las gracias enormemente os voy a dejar el vídeo ya de aquí en adelante entero con una musiquita de fondo para que veáis más o menos como lo hemos hecho y os prometo que para la semana que viene os voy a traer la estrategia vale porque como digo ya de tantas veces intentarlo de tantas veces hacerlo uno se va dando cuenta de cuáles son las armas que más daño hace cuál es la mejor estrategia a seguir y cuáles son los puntos claves no entonces para la semana que viene os prometo vale que desde este mismo punto os voy a traer la estrategia que yo sigo y que espero que os sirva para todos en fin ellos dejo el vídeo con una musiquita de fondo espero que os guste chavales y nos vemos la órbita chao y 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